El día de luna llena, viernes 8 de febrero del 3102, antes de esta era, entramos en Kali Yuga. Era luna llena, era viernes 8 de febrero del 3102, es decir, ahora estaríamos en el año 5125 de Kali Yuga. Y continúa. Yo digo una vez lo falso que es este concepto. Lo que sois como conciencia, en mayúsculas, conciencia presente es intemporalidad. Lo que creéis ser es duración, tiempo, pero lo que subjetivamente sois es intemporalidad. Veis que habéis nacido, pero lo único que nació fue la idea de duración. ¿Me dejas decir algo? Sí, por favor. Las vacaciones es mentalidad burguesa. ¡Ostras, no jodas! Las vacaciones, el ser que vive intensamente nunca hace vacaciones. Y en la práctica espiritual nunca hay vacaciones. Todo logro es falso. Todo logro es un concepto mental, es una cadena. El mínimo pensamiento, el mínimo esfuerzo, ¿qué lucha? La meditación no puede ser una lucha. Yo me siento, me entrego. Muy buenas cosas de Plural21, buenas simpatizantes de Plural21, y muy buenas a cualquiera que esté viendo este vídeo y no sabe lo que es Plural21. Muy buenas a todos. Hoy, dentro del marco del 33 aniversario de Plural21, perdonad que me repita a los que nos siguis, pero por si alguien no nos sigue, este año Plural21 hace el 33 aniversario, y hemos querido dedicarle una semana al mes a un tema. Un fin de semana al mes. Este fin de semana, coincidiendo con el momento del solsticio de invierno, hemos pensado que lo idóneo era dedicarlo a la tradición. Hace un momento hemos hablado con Ana Bollé, la semana pasada vino Calixto Suárez, y hoy, pues tengo que ser sincero, una de las charlas que más ilusión me hacía hacer, sin desmerecer a las demás. Aquí tenemos con nosotros a Suami Satyananda. Hola, Suami. Namaste. Salutaciones. Namaste, namaste. Os voy a explicar un poquito el porqué de esta charla con Suami. Yo hace unos años, leyendo a René Guénon, de ahí pase a Ibn Asad, y de golpe me sorprendió algo, que es que me encontré con autores que dicen estamos en un proceso de pérdida de la humanidad, donde nos estamos deshumanizando, y es imposible rehumanizarse si no se parte de la base de reintegrar la concepción del tiempo propia del ser humano. Nosotros los occidentales tenemos una concepción del tiempo, donde el tiempo es una línea, una raya que transcurre, y nosotros avanzamos por esa raya, y estos autores que me he ido encontrando te dicen, pues si tú quieres recuperar esa humanidad que has ido perdiendo, tienes que recuperar la visión del tiempo como un círculo. Mientras tú lo veas como una raya, estás perdido. Entonces, se me ocurrió hablar con Suami sobre este tema, y aquí lo tenemos, muchas gracias, Suami. Entonces, esto, para nosotros los occidentales, el tiempo es una línea, aquí están los prehistóricos, avanzamos un poquito, el cromañón, no sé qué, aquí llegamos a Roma, y es esta línea que sigue hasta el infinito, o de longitud indeterminada, que constituye nuestra concepción del tiempo. ¿Qué nos puedes aportar al respecto? ¿Cómo el Advaita Vedanta, cómo el hinduismo, como una de las tradiciones más antiguas, si no la más antigua que todavía queda, viva, ¿qué nos puede aportar el hinduismo a esta concepción? Bueno, el hinduismo en sí sería, no una concepción, muchas distintas concepciones de lo que es el tiempo. Primero, el tiempo pertenece a un estado de conciencia, al estado de vigilia. El tiempo en el estado de sueño es distinto, en el estado de sueño profundo no hay tiempo. Entonces, la primera lección es que el tiempo no es nada tan tangible como parece. En el hinduismo y en el mundo tradicional, en la mayoría de tradiciones sagradas, paganas diríamos, el tiempo es cíclico. Hay unos ciclos, a veces largos o menos largos, donde hay una serie de hechos, de eras, y el ser humano no empieza aquí para llegar a ningún sitio, sino que el ser humano es parte de un baile sagrado, de una concepción sagrada de la vida. ¿Dónde empezamos a ver un tiempo lineal? Que ha tenido consecuencias, yo diría, devastadoras para la humanidad. Empieza con las tradiciones abrahámicas. Para Abraham y Moisés pactan con esta entidad que ellos llamaban Yahvé. Ellos dicen que son el pueblo elegido y que la epifanía o el fin de los tiempos, él les concederá todo el poder sobre la tierra y los demás trabajarán para ellos. Los gois vamos a trabajar para este pueblo elegido de Yahvé. El cristianismo se asocia un poco a esta visión y al no, como quería Marción, el primer hereje, de librarse del Antiguo Testamento, que consideraba que era una obra demoníaca más que sagrada. El cristianismo acepta al Antiguo Testamento la revelación del supuesto Jesús, pero el tiempo sigue siendo lineal. Hay un lugar, hay un momento donde todos los seres resucitan, etcétera, etcétera. El Islam herida también esta visión. Esta visión lineal de que empezamos en algún momento y terminamos en algún momento ha llevado a la desastrosa concepción del progreso. Parece que el hombre fuera un primitivo desgraciado y que hay que otorgarle el máximo de cosas y bienes y, por supuesto, el máximo de impuestos y el mínimo de libertad para llegar a una epifanía, a este mundo idílico que nunca llega, nunca va a llegar con estas condiciones. Entonces hay supuestas ideologías políticas, tanto esto está contaminando el capitalismo liberal como el comunismo, el socialismo utópico. Todo es esta línea para llegar a esta especie de mundo utópico. Y siempre es un desastre. La persona que vive en estas tradiciones taoísta, china, hindú, vive en el baile de la divinidad, en una de las olas, en este baile interminable. La divinidad no tiene prisa, no va a ningún lado. Ella ya está aquí siempre y eternamente. Entonces es vivir con otra concepción. Y a esto haría un pequeño apéndice. Cuando hablamos de tradición, a ver, si decimos una región, una región, ¿de qué región me hablamos? ¿De la región pirenaica? ¿De la región del Mediterráneo? ¿De la región cerca de Cádiz? Entonces, cuando hablamos de tradición en general, la tradición en sí es un concepto de un grupo de pensadores, que es Genón, Kumaraswami, Shon, Ébola, etcétera, etcétera, Linx, Bukkart, que hablan de la tradición. Pero si alguien no pertenece a un camino determinado y ha sido iniciado en un marga, no puede decir que sigue la tradición. La tradición se vive cuando hay un camino tradicional que uno sigue. Esto es un pequeño apéndice ante este uso de tradición, porque son 50 personas, que se consideran muy tradicionales, pero no siguen ningún camino. Y una región en sí no es ningún lugar. Y la tradición en general no es un camino. Hace falta pertenecer a un Sampradaya, a un linaje, etcétera. Pero volvamos al tiempo, que es el tema de hoy. No, no, pero se agradece la puntualización, ¿eh? Sí, como estaba en el título, era así. Sí, sí, sí. Era importante clarificarlo. Vale, entonces, para... Yo creo que aquí en Occidente tenemos, aparte del hecho de que tenemos el tiempo asimilado como una línea recta, aparte hay una falta de reflexión sobre qué es el tiempo en sí mismo. Que como no te caiga... Hablo por mí, ¿eh? Hablo por mí, ¿eh? A mí porque empezaron a caerme libros en las manos, a ver, yo también los buscaba, que reflexionaban en torno al tiempo. Pero no es algo de lo que el común de la gente vaya hablando en el metro, nadie se pone a hablar, oye, ¿y para ti el tiempo qué es? No, en el metro nadie habla, todo el mundo mira el móvil. Mira el móvil. Se terminó lo de compartir. No, no, como bien dices, el tiempo pertenece, es un... No deja de ser un britti, es un modo mental. Depende del estado de tu mente, hay un cierto tiempo, o en la medida que el aham o la egoicidad se disuelve, con ella se disuelve al tiempo. El tiempo pertenece a la mente. Cuando la mente está en absoluto silencio, el yogui en samadhi no experimenta tiempo. Está en un estado de conciencia atemporal. Entonces, el tiempo, lo vemos en textos como el yogabashista u otros, es una... No deja de ser un pensamiento, un britti, algo que ocurre en la medida que alguien que experimente, pero cuando este alguien lo aquieto, lo llevo al silencio, con él me llevo tiempo y espacio. O sea, que al final es solo una idea. En el momento que desaparece la máquina que genera las ideas, desaparece el concepto. En cierta manera. Es decir, en ciertos estados de conciencia, esto se puede, si alguien ha tomado sustancias psicodélicas o psicotrópicas, el tiempo cambia completamente. Entonces, ¿cuál es la realidad del tiempo? Cuando va despacio, si estás muy desanimado, el tiempo parece que nunca se termina. Y si estás feliz, los días pasan que no los ves. Entonces, ¿qué es el tiempo? Se podría decir, bueno, el tiempo es la duración de llegar de Reus a Vic, bueno, o de una ciudad a otra, ¿no? De París a Barcelona. Pero no es esto. Hablamos de que en nuestros estados que el ser humano experimenta hay el tiempo del estado de vigilia. Pero incluso este tiempo del estado de vigilia dependerá del estado de tu mente. Luego está el tiempo en el estado de sueño. Hay sueños que parece que hayas vivido media vida. Y esto ha sido 20 minutos. Es otra conciencia del tiempo. Y cuando entramos en sueño profundo, en que no experimento nada, ni hay nadie, porque si hubiera alguien habría noción de mí, habría noción de otro. Aquí no hay tiempo. Entonces, el tiempo es esta curiosa idea que nos acompaña. Y las tradiciones o ciertas ideologías se basan en este tiempo. En Occidente a veces es un tiempo que hace falta correr para llegar a una meta. Y en el mundo tradicional, en el sentido profundo, no hay meta. Ya estamos siempre en la divinidad. Ya estamos en lo sagrado. ¿De qué depende? Del estado de nuestra mente, no del tiempo. Este logro es lo que soy. La conciencia absoluta es lo que soy. Ahora, aquí, sin más. Entonces... Tú estás enmarcado dentro de lo que llamamos Advaita Vedanta, ¿no? Cuando a mí se mueve, entra el Advaita Vedanta, también el shayudismo de Cachimira, pero sí. Digamos Advaita Vedanta si nos gusta. Bien. Vale. Entonces... No sé si... Te voy a hacer una pregunta que no sé si tiene respuesta fácil, ¿vale? Bien. Tu maestro... Sí. ¿Qué te explicaba del tiempo? O es algo que es como... Como es algo que depende de tu estado mental, tampoco le vamos a dar más importancia de eso. ¿O sí que hay una profundización en el concepto? No especialmente. No en la enseñanza que Swami ha recibido de distintos maestros. Raramente se ha profundizado en este concepto porque es un concepto que es muy flágil. Depende de tu estado. El tiempo es mente. Para experimentar tiempo tiene que haber un experimentador. Sí. Este experimentador debe de estar en cierto estado y dependerá del estado que esté, experimentará un tiempo determinado. que será parte de su estado. Pero si te asciende a este estado, el tiempo cambia. Que esto es lo típico del niño... Una cosa es el tiempo empírico, ¿no? De movernos o de hablar. Ahora estaremos hablando pues una hora o una hora y quince minutos. No sabemos. Esto es el tiempo empírico. Pero hay un tiempo que corresponde a un estado de conciencia. Y este es muy intangible y variable y no es concreto. Yo me acuerdo cuando era pequeño, cuando era crío y en el colegio nos daban vacaciones, que las vacaciones me duraban... Eran una vida entera. Eran una vida entera. Y ahora... Pero también aquella clase de gramática que no te gustaba parecía un yuga. No se terminaba nunca la señorita hablando, hablando allí en la pizarra. Y mi abuela me decía, uy, José Luis, cuando te hagas mayor los días pasan volando. Ya verás, a medida que envejezcas ya te irás dando cuenta. Y ahora pues que ya uno ya no es puber, precisamente, miro para atrás y digo, ostras. ¿Cuánta razón tenía la yaya? Bien, bien. Entonces, hagamos un... Dejemos lo que hemos hablado a un ladito. Es... El tiempo no es algo que sea producto de reflexión excesiva, al menos en tu caso. Y, sin embargo, para un occidental, así que hablas un poquito sobre hinduismo, aparece el tema de los yugas. Sí. De las cuatro eras, las cuatro etapas de la humanidad. Sí. Y eso, al menos mi percepción, es que esto sí que está bastante... Que forma... Que es una parte profunda del pensamiento hindú. Sí. 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 Podrías explicar... Podrías desgranar un poquito qué es esto de los cuatro yugas y del... De cómo se reparte ese tiempo circular. Bien. A ver. Si damos relevancia a este estado de vigilia y le queremos dar más realidad, y damos, por supuesto, que hay un mundo externo en el cual yo estoy participando, porque hay muchas escuelas que dicen que no, el que proyecta el universo es tu mente. Bueno, ahora no toquemos esto. Pero si aceptamos todo esto, hay puranas, hay textos, hay muy antiguos, que explican que hay unos ciclos temporales muy grandes que van girando, van en rotación. Y hay cuatro eras o yugas. Una de ellas es satyayuga, la era de la veracidad, de la ética suprema, de la armonía total, donde hay abundancia en todo, el ser humano está en una armonía donde nunca le falta nada, no hay enfermedad, hay una gran inteligencia, las vidas son muy largas, hay una empatía hacia el otro muy grande porque no hay un estado unitivo, pero muy cercano a ello. Pero todo orden cíclico en este círculo va cambiando. Y luego viene tetreyuga. Y este dharma, que tenía cuatro patas, pierde una pata y ya entra un poco de desarmonía. Las vidas no son tan largas, hay algún gobernante igual que ya no es tan dhármico o tan noble como tenía que ser, hay alguna persona que siente egoísmo y accede a cosas que no son suyas. Y empiezan a ocurrir cosas a nivel macrocósmico que ya el dharma va decayendo. Y llegamos al dharma para yuga. Es la era en que vivió Krishna y hay batallas y guerras y gobernantes ya muy poco nobles y todo tipo de envidias. Y el ser humano va acercándose a la humanidad actual. Y ahora estaríamos en Kali yuga. Este Kali yuga se considera la época más caótica, más difícil. La gente vive poco. Vive enferma. Nos dan vacunas cuando no tendrían que hacerlo. Los gobiernos son tiránicos. Hay muchas cosas que no pueden ser habladas. Se nos vende la libertad cuando hay muy poca. Pagamos impuestos casi todo el año. Nos dicen que son libres, que somos libres. No hay medios de información, hay medios de condicionamiento. No vamos a hacer la lista porque pasaríamos una hora cinco diciendo las pestes de esta era. Entonces el ser humano en medio de este caos también tiene medios. Aquello que era muy largo y muy difícil para alcanzar la liberación del autoconocimiento en Satya yuga. En este Kali se dice que un menor esfuerzo produce un gran fruto. La divinidad, al armar este círculo de posibilidades, no dice que ahora sea menos posible el autoconocimiento. Dice que ahora, si realmente tienes esta aspiración profunda, habrá facilidades. Aparte, como que donde mires solo hay caos, esto también te da un cierto desapego de muchas cosas y te lleva a la autoindagación, a la autointrospección. Esto sería muy por encima. Podemos leer, si quieres, algún texto de un Purán que describa este Kali yuga y sus efectos. Pero este sería la era en que estamos ahora. Por curiosidad, ayer, como que sabía que habríamos de esto, mira, el día de luna llena viernes 8 de febrero del 3102, antes de esta era, entramos en Kali yuga. Era luna llena, era viernes 8 de febrero del 3102. Es decir, ahora estaríamos en el año 5125 de Kali yuga. Pero los textos nos dicen que Kali yuga dura 432.000 años. Es decir, que estaríamos empezando. 432.000. O sea, que estamos al principio todavía. Las cifras son muy grandes. Hay que decir que son simbólicas. No sabemos. Pero el hindú no tiene prisa. Porque dentro de este Kali yuga, ahora suponte, podría haber igual 25.000 años donde el dharma se rehaciera un poco. Y hubiera, suponte, 25.000 o 30.000 años de un poco más de armonía. Para luego, otra nueva bajada en este. ¿Por qué? Porque los textos que describen el final de Kali yuga, en el final de Kali yuga no podíamos tener este encuentro. No habría ninguna conversación que fuera nada que fuera elevado. La palabra libertad no existiría. La palabra dharma tampoco. Esta imagen que tenemos aquí tampoco estaría. No habría ningún concepto de nada que nos recordara algo sagrado o superior. Sería como el estado comunista perfecto. El ser material en toda su producción y consumo. Punto. Con una gran enemistad entre unos y otros. Es un momento muy oscuro. No había vacas. Esto es un símbolo también. Para el hindú, la vaca es el dharma. Es un animal muy noble. Sí que las tratamos muy mal. ¿Dónde están las vacas? Pocas están en los lados. La mayoría están en... Estabuladas, al menos. Estabuladas, al menos. Sufriendo. No se las puede ni muñer a mano. Es tremendo. Pero aún hay vacas. Entonces hay una serie de símbolos y signos. Hay templos. Hay iglesias. Hay lugares donde la gente adora algo. Todo esto al final de Caliúga no existiría. Sería un mundo de total oscuridad. ¿Y ante este panorama? Porque decir... Claro. Desde esta perspectiva es... Guau. Esto acaba de empezar. Sí. ¿Cómo responde el hindú a esto? De... ¡Hala! Pues si esto va... Ya verás. Sí. Pero date cuenta que no vivimos en el mundo. Vivimos en nuestra mente. Nuestra experiencia de las cosas. Nuestra experiencia mental. Si una persona está en su centro. Es noble. Es ética. Está con la repetición del mantra. Aunque haya caos a su alrededor. Él está en el centro. Entonces una cosa es las eras que van bailando a nuestro alrededor. La otra cosa es yo dónde estoy. Y si algo me decía Swami Muktananda. Es para el sádaka. Para el aspirante. Caliúga no existe. Para aquel que está concentrado en lo perenne. En lo trascendente. Es decir. Aquello que no está tocado por el tiempo. A Akala. Esto no está tocado por Nimon Yuga. Porque son muchos mundos. Muchas visiones a la vez. Si no. Si la única contemplación fuera lo que viene. Sería terrible. Claro. Y no es así. No. Es solo un baile. Es un juego. Sí. ¿Qué nos propones tú? Para salir de ese juego. Bueno. Propongo disfrutar del juego. Y luego ir tomando virtudes. Ser personas virtuosas. Ser personas fuertes. Buscar el conocimiento. Ser desapegados. Dejarnos de sentimentalismo. Siempre habrá cosas que nos gusten o que no. Pero. Ir hacia adentro. Y crear un mundo. Aunque sea. A un nivel pequeño. A mi alrededor. Un mundo de nobleza. Y excelencia. Y el resto. Es la divinidad que se encarga. ¿Qué vamos a hacer? El catastrofismo sería una idea. Y el optimismo sería otro. Mejor no ser ni una cosa ni la otra. Vivir. Pero vivir desde el centro del corazón. Y en el centro del corazón no hay ningún problema porque no hay tiempo. Nada va a ningún lado. Todo se manifiesta en su eterna perfección intocada por el tiempo. El tiempo es cambio. Pero hay un espacio en nosotros. Atemporal. De plenitud. Siempre. En la medida que voy contactando esto. Soy aquel que domina el tiempo. Soy aquel que mata el tiempo. Y el yogui en su proceso mata al tiempo. Aunque su cuerpo se consuma temporalmente. Hablo a nivel de conciencia. Suami nos acaba de hablar del yogui. Aprovecho para presentaros unos libros de Suami Satyananda. Las bases del yoga. De editorial Kairos. Peregrinaje de un yogui. Y diálogos con el gurú. Que estos ya son editorial Advaita. Advaita Vidya. Son textos clásicos del hinduismo. De estos Mahatmas. Tienen la introducción de Suami. Te ayudo un poco. Sí, sí, sí. Gracias. Entonces. Te voy a ser franco. ¿Vale? Yo. Una vez. Claro. Muchas veces. Más de una vez. Yo termino de hacer un. De entrevistar a alguien. O tenemos un programa aquí. Que es conversaciones en la niebla. Donde nos sentamos dos. A charlar. Básicamente. Y a veces se nos va mucho la pinza. A veces nos quedamos más serenos. Y hay veces que al acabar. Yo mismo digo. Eh. Has infundido. Eres un terrorista. Yo mismo. Me auto. Me digo. Tío. Eres un terrorista. Porque quien te haya oído. Había una negatividad en el. En tu mensaje. Me hablo por mí. Hay una negatividad. Que a quien te haya oído. Le ha llegado. Y esto. Hemos de vigilar mucho. Claro. Ahí. Ahí. Está en el. Aquello que no ayuda. No tiene que ser expresado. Hay un valor. Yo digo que es. Satya. Satya es la veracidad. Pero si esta veracidad. No ayuda. Vale la pena decirlo. No es que no haya que decir cosas importantes. ¿Eh? Pero a veces también. Entramos en un mundo. Catastrófico. Y podemos ir meditando de lo mal que va todo. Y podíamos disfrutar mucho rato diciendo cosas que van mal. No. Es que además te atrapa. Te quedas pillado. Es como una película de miedo. Que dices. ¿Qué haces mirando esto? Un estado mental. Que igual no ayuda. Porque. Si esto bien es cierto. Que hay. Que nos rodean cosas con muy poca armonía. También es cierto. Que solo hace falta mirar hacia adentro. Y que esta mente se aquiete. Para estar en la total armonía. Entonces. ¿Qué es real? Depende del estado. En que yo estoy. Y aquí. Esto incluiría el tiempo. Y incluiría. Entonces. Es cierto. Que hay. También hay que ser consciente. De que hay dificultades. En este mundo. Y cosas desarmónicas. Y hemos de luchar por ellas. Pero a la vez. Sosteniéndonos. En este conocimiento. Que nunca ocurre nada. Lo único que bailan. Son nombres y formas. ¿Dónde bailan? En el espacio absoluto. De la misma forma. Y esta no forma es mi ser. Y esta no forma es el ser de todo. Y esta no forma existe siempre. Independiente de yugas. De tiempo. De gobernantes más agradables. Y lo más deseado. Esto no es tocado nunca. En el mundo relativo. Con este cuerpo. Con esta mente limitada. Hago lo que puedo. Sigo el Dharma. Tanto como puedo. Ayudo a quien puedo. Y shiva, shiva. ¿Qué más puedo hacer? Pero es cierto que a veces. Podemos entrar. Podemos entrar en esta. En esta dinámica. De una crítica excesiva. Sin soluciones. Y esto no aporta. A veces. No estoy diciendo. Que no hace. No hace. Que hay. Hay que ser también. Agudo. Y ver. Por donde nos engañan. Que no hay pocos lugares. Que no nos engañan. Pero. Mira. Un día. Mi hijo me. Yo me di cuenta. En un momento determinado. Me di cuenta. Que mi hijo. No consumía. Televisión. Ni cine. Estando en una edad. En la que era. Normal. Que consumiera. Televisión. Ni cine. Y un día. Le digo. Oye. Y por qué. Nunca. Yo te ofrezco. Ir al cine. Y me dices. Que no. Te ofrezco. Ver una película. Y me dices. Que no. Porque esto. Y dice. Papá. Es que no entiendo. Que le veis. Al cine. Y a las películas. Porque al final. Siempre es. Alguien. Que mata. Alguien. Alguien. Que quiere evitar. Que otro muera. Alguien. Que ha muerto. Y tienes que descubrir. Quien es el asesino. Es que al final. Todo rueda. En torno a lo mismo. Y yo no sé. Que veis ahí. Que tanto os atrapa. Y ahí. Pa. Entonces. Yo me he dado cuenta. Que. Que no solo yo. Mucha gente. Tenemos el patrón. De fijarnos. En las cosas malas. De. Claro. En el Kali Yuga. Tal y como tú lo has expresado. Estamos al principio. De algo. Que se va a volver. Muy negro. Al punto. De que no va a ser posible. Ver una asvástica. No va a ser posible. Ver. Un símbolo sagrado. Esto va a estar fuera. De la vida. De los humanos. Sí. Y como. Es lo mismo. Que ver una película de miedo. Ostras. Estás. Acojonado. Viendo una película. Perdón. Por la expresión. Y sigues viéndola. Que eso es lo que me hizo ver. Mi hijo. De papá. Estás viendo. Violencia. Estás viendo sangre. Y tú sigues ahí. Entiendo que. Tú dices. Sí que tenemos que luchar. Porque esto no empeore. Sí que tenemos que luchar. Porque esto no vaya. Pero no. No lo vamos a poder frenar. Entiendo. No. No. Posiblemente no. Pero. Uno hace. Uno hace lo que puede. Sin expectación. ¿Qué podemos hacer? El plural 21 va a cambiar el mundo. Posible no. Posiblemente no. Pero no podéis dejar de lo que hacéis. No podéis dejar de hacer lo que estáis haciendo. ¿Al Paitavit ya va a cambiar la espiritualidad en España? Posiblemente no. Pero nos gusta hacer lo que hacemos y no vamos a parar. Posiblemente hasta la última respiración. Felizmente ofrezco este esfuerzo, esta vida al Dharma. Y luego el Dharma sabe cómo quiere bailar. Es un cierto desapego de no sentirse tan responsable de lo que pasa. Porque hay fuerzas mucho más grandes. No hablo de fuerzas políticas o sociales. Hablo de fuerzas divinas que tienen un orden superior a todo esto. Y parte de este orden es de un desorden. Entonces cuando toca el desorden, toca el desorden. Pero siempre puedes acudir al espacio de no mente. Y aquí el orden y el rúton es perfecto siempre. Swami, para ir a este espacio de no mente, ¿cuánto rato al día hay que ir a ese espacio de no mente? A ver, el espacio de no mente está siempre en nosotros. Es nuestra naturaleza. Es lo más cercano que tenemos. Lo que pasa es que la mente se asocia con los sentidos y va siempre hacia afuera. Siempre está buscando algo para comer. Los sentidos y la mente siempre tienen hambre. Una percepción, un sonido, una idea, una emoción, un disgusto. Algo que va a pasar mañana. Entonces es esta acción iódica de intentar buscar este silencio en mí y regresar al origen. En el origen todo está como ha sido siempre. Y este origen que está en mí está en todo. Es la conciencia una, no dual. Vuelvo a hablar de mí. Se dice fácil, pero puede llevar una vida de trabajo. O alguien en poco tiempo, por alguna razón, se sienta y accede a este espacio. Y cuando Rama le pregunta a Vaisista, oh Vaisista, ¿cuánto tiempo puede tardar un yogui en este autoconocimiento? Vaisista responde, en el abrir y cerrar de un ojo. Esto puede ser un inicio, un instante. Pero puede que no. Si tu mente es muy extravertida, tendrás que hacer más ejercicios, tendrás que cambiar igual varias cosas de tu vida para ir accediendo a esto. Pero esto está ahí, es lo que somos. Es lo importante. ¿Chicos? ¿Eh? Suami, te tengo que ser franco. Bien. No sé qué preguntarte más. Me he quedado en blanco. Vamos bien, vamos bien. Estamos avanzando. Vamos por el camino adecuado. A ver, dime. Yo que estoy muy en el futuro, pienso, no es que sea verdadera. Es decir, no es lo que nos quiere, sino que las otras vidas que venga, va a ser peor. O sea, que me voy a morir y cuando vuelva, ¿cómo voy a hacer para estar más centrada en un lugar que fuera a ser más complicado? No sé si lo has oído, Suami, la pregunta que han hecho. Vale. Hubiera un rumor de voz femenina, pero no, no. Preguntan que ella, que está muy puesta, muy hacia adelante, muy acelerada, dice, claro, yo digo, claro, cuando me muera y mi espíritu reaparezca más adelante, aparecerá en un lugar mucho más tétrico que este. Y será más difícil. Y será más difícil, pero... Hay más apuestas para mantenerse más centrado y más en ese lugar de... Claro. Sí, dice, claro, a medida que la cosa se vaya poniendo tétrica, claro, no es lo mismo meditar en un ashram que meditar en una discoteca con el volumen subido a todo trapo. No, en una discoteca nadie puede meditar. Vale. Uno debe de empezar, de ver qué movimiento tiene su mente y intentar llevarlo a un ritmo más armónico. No podemos llevar a cabo ningún cambio si no cambiamos nosotros. Es nuestra visión la que cambia. El mundo cambia o no cambia, no estoy seguro. Es nuestra visión. Cuando un Mahatma, ahora, estamos en día 16, 17, 16 de diciembre de 2023, cuando un Mahatma dice, todo esto es la divinidad manifestándose, es su experiencia. Para él no hay ni Kali Yuga ni nada. Él ve solo perfección en todo. Lo ve desde otro espacio, desde otra conciencia. Y todo esto, por ejemplo, morirse con la creencia voy a renacer y el mundo... Todo esto son ideas. Hay que morirse sin pensar. Hay que ir más allá de toda creencia. Las yugas, bueno, está bien hablar de ellas, pero no nos creamos nada. ¿Para qué creer en los yugas? Cuanto menos contenido, más libertad. Te das cuenta. La creencia y la fe es una esclavitud. La gente se esclaviza incluso con la ciencia, con la medicina, con las noticias de la televisión. Oiga, joven, mantenga su mente vacía. Viva feliz. Viva en el presente. Haga siempre lo mejor que pueda. Y libérese de todo concepto. Ni yugas, ni nada, ni bien, ni mal. Viva, viva en el presente. Sería aterrador pensarme voy a morir y cuando regrese... ¿Quién sabe si vas a... No hay garantía de nada. ¿Quién sabe si vas a regresar? Todo son ideas. Ponte las pilas ya. No esperes a la siguiente vida ponerte las pilas. No, no, no. Ni siguiente vida ni nada. Es ahora. Claro, es ahora. Ok. Swami. Me voy a salir un pelín de la temática. El final del Kali... Total libertad en la temática. No, bueno, pero... Vale, gracias. Al final del Kali-Yuga parece... Kali que termina con todo. ¿No? ¿Quién, quién? Sí, en... El yugo va terminando. Sí. Y aparece un último avatar que es el que finaliza con todo. Que es Kalki. Kalki. Sí, finaliza o termina esta fase cuando él viene, se le describe con un caballo blanco y toda esta mitología de este personaje o esta entidad divina o lo que sea y el yuga concluiría. Claro, no es que concluya Kalki, venga miércoles y jueves y empiece todo de nuevo. Hay un proceso de cambio, de transformación, de transmutación de muchas cosas hasta que empieza poco a poco otra, otra... o continúa la nueva era que sería de nuevo Satya-Yuga según ciertos textos. ¿Qué diferencia hay entre Kalki con dos Ks? ¿Kalki? ¿Y la Kali que tiene un cinturón lleno de calaveritas, que la lengua fuera...? No, es importante recordar que no tiene nada que ver. Y cuando decimos Kali-yuga no es la era de Kali, de la diosa Kali. Kali, ¿una historia? Bien. El rey Pariksit es el hijo del hijo de Arjuna, el Arjuna del Mahabharata, de la Bhagavad Gita. Abhimanyu, su hijo, es muerto en la batalla, pero su esposa estaba embarazada. Los kurus intentan matar incluso a este bebé, pero Krishna lo salva. Y es Pariksit. Este Pariksit es el primer rey que gobierna, según la mitología en yo, según los puranas, cuando empieza Kali-yuga. Krishna deja su cuerpo, la era de Kali no puede entrar porque la divinidad en la forma de Krishna tiene sus pies en la tierra y protege de esta oscuridad que viene. Y Krishna deja el cuerpo en Somnat y entra Kali-yuga. Pariksit está está cazando, a estos reyes les gustaba cazar, había abundancia de animales y así, y vea un ser muy extraño, un shudra, una persona artesana o un campesino, disfrazado de rey y pegando a una vaca y a un toro. Y Pariksit nadie pegaba a una vaca, nadie maltrataba a los animales. Y un shudra nunca se vestía de rey, él tenía otro vestimenta, ya había una cosa muy falsa y la persona es fea y se acerca a él con la espada y esta persona que es el espíritu de Kali le dice no me mates y Pariksit le dice pues vete de mi reino, pero el reino de Pariksit es muy grande. en aquella época Pariksit había conquistado muchos reinos habían juntado con él y este espíritu de Kali dice ¿de dónde voy? si tu reino es muy grande dame un espacio en tu propio reino y él accede porque los reyes siempre eran compasivos en esta época e incluso a este espíritu extraño y sombrío le da una opción de dónde refugiarse y le dice me voy a refugiar en el oro en la sexualidad en la veracidad en el juego y una quinta lugar que ahora no recuerdo pero si te das cuenta la veracidad ha desaparecido aquellos tratos que hacían nuestros bisabuelos que daban la palabra ahora hay que firmar y firmar y aún así te engañan la sexualidad mira que cacao con esta hipersexualidad de esta sociedad el dinero como se abusa de él y como se mal utiliza entonces Kali se esconde en estas en estas formas y va como corrompiendo desde aquí el mundo que tenemos cerca este fue el origen de cuando Kali se manifiesta al principio algo más de Paríxit sí sí otra historia más de Paríxit sí sí por favor Paríxit Paríxit ahora aquí entra Kali y ahora la muerte de Paríxit y vemos beneficios de Kali Yuga también en su muerte Paríxit todavía está cazando y se pierde y tiene sed y entra en la asrama de un yogui de un sabio y el sabio está en Samadhi él es el rey él ayuda a este sabio lo ve allí meditando y piensa y piensa mal piensa dice este hombre me ve y no me ni me da la bienvenida ni me acerca a agua ni nada y él incluso le dice algo y el yogui no contesta porque está en Samadhi no está consciente de esta realidad externa entonces esto le enfada coge una serpiente que estaba muerta en el suelo y la pone en el cuello del yogui cuando llega el hijo del yogui y ve a esta serpiente en el cuello de su padre se enfada y dice que el que haya puesto esta serpiente en el cuello de mi padre muera por picadura de serpiente de táxiaca que es una serpiente muy poderosa en siete días el padre cuando vuelve en sí su hijo le dice lo que ha hecho pero ¿por qué? ¿por qué has hecho esto? luego se enteran que es el rey Pariksit que ha puesto la serpiente pero cuando el hijo de un gran sabio con todo su poder de satya la veracidad dice algo esto ocurre estamos en otro momento con gente de gran poder entonces Pariksit sabe que tiene siete días para prepararse para morir reúne a yoguis sabios ñanis advaitins y vaitas los reúne a todos y dice señores les he alimentado les he cuidado durante toda mi vida en el reino denme el remedio para poderme liberar para poder morir de forma luminosa y nadie sabe qué hacer siete días pues los hatha yoguis imagínate qué le van a hacer que se ponga del revés que haga pranayamas los vedantinos pues imagínate que le van a explicar los distintos cuerpos lo que no es los shiveritas nadie sabe qué hacer y por ahí pasa Shuka Shuka es el hijo de Vyasa el que compiló los vedas los puranas y Shuka es un gran santo ya por impregnación de su padre y dice pero qué hacéis todos aquí reunidos está pasando esto Shuka dice muy fácil te voy a contar el Shri Mat Bhagavatam que es la vida de Krishna lo que a ti te gusta todos los avataras la historia de todos los avataras y muchas historias mitológicas entonces esto se termina el recuerdo del nombre divino el recuerdo de la divinidad entonces en estos siete días Parixit durante muchas horas del día y de la noche iba escuchando esto y el séptimo día ya feliz se ofrece la serpiente no cambia su destino se ofrece la serpiente que lo pique pero ya está en un estado de dicha este es el final de Parixit el primer rey según los textos antiguos que gobernó en Cali Yuga y a partir de él el resto ha sido total en picado en picado no hablemos de la realeza ahora oye yo había oído que hay autores que dicen que el Cali Yuga dura cuatro mil años y tú ahora has hablado de cuatrocientos mil a ver tradicionalmente son cuatrocientos treinta y dos mil mira aquí tengo lo he apuntado antes Satya Yuga duraría un millón setecientos veintiocho mil Tetra Yuga un millón doscientos noventa y seis mil Dvapara Yuga ochocientos sesenta y cuatro mil y Cali Yuga cuatrocientos treinta y dos mil total un Mahayuga es decir los cuatro las cuatro eras cuatro millones trescientos veinte mil bien setenta y un Mahayugas setenta y un veces cuatro millones trescientos veinte mil sería un Manbantara que sería la vida de un Manu un Manu es como un padre de la humanidad ahora estamos en un séptimo Manbantara hay unas cuentas yo no sé las Bokaneshats como estos sabios lo saben pero estamos en el séptimo Manbantara esto sería trescientos seis millones setecientos veinte mil pero es que hay mil Mahayugas que serían un Calpa que sería un día de Brahma pero es que Brahma vive cien años entonces date cuenta la cantidad de billones la vida de Brahma sería trescientos nueve millones de años humanos son unas cifras tremendas hay otras hay otras cifraciones hay otros cálculos que esto es Shiyukteswar Shiyukteswar es conocido porque fue el maestro de Paramahansa Yogananda el famoso libro Biografía de un Yogi no sé cómo Yukteswar llegó a otra reducción de estas de estas cifras pero es una teoría es una tesis es suya y mucha gente se acoge porque estas cifras son casi escandalosas es más razonable pero yo estaba mirando sabiendo que venía esto es una explicación de la tesis de Yukteswar pero es que según él estaríamos saliendo ya de Kali Yuga y la cosa no está especialmente mejorando vamos a hacer una tecnocracia totalitaria no parece que estemos saliendo de ningún sitio para nada mires por la ventana que mires ves lo mismo una tecnocracia totalitaria que se está acercando con mucha fuerza con lo cual no me tengo que decir que Yukteswar se equivocó pero igual calculó algún cero en menos posiblemente se le fue un cerito el tiempo es un misterio a la vez se dan estas cifras porque tampoco sería lo bueno es lo que no sabes saber cuando algo no se termina que va a durar esto da más da más salsa a nuestra vida y al ritmo de la humanidad perdona es que no sé si te he oído mal antes el Manu un Manu es como un padre de la humanidad durante una fase un Manu o sea que en los siguientes en los siguientes ciclos o sea ahora estamos terminando estamos en la entrada del Kali Yuga o en la salida yo que sé estamos en Kali Yuga eso es evidente estamos empezando Kali Yuga sí, sí, sí cuando termine el Manu en la siguiente ciclo el Manu es el mismo o sea sigue siendo el pececito Maxía un Manu sí según a veces en estas este tipo de cosas hay un Purana que lo dice de una manera y otro que lo dice de otra mis referencias sí son que un Manu vive durante 71 Mahayugas un Manu es Manu durante todo un Manmantara 71 ciclos de 4 Yugas es el mismo Manu que sería en nuestro caso ahora mismo sería Maxía o Maxía ese Manu no, no, no si nos vamos al perdona sí, sí corrígeme corrígeme no recuerdo el nombre de este Manu el primer el primero de los avatares es que me estoy saliendo no, no, no pero Manu no tiene nada que ver con los avatares Manu es como un padre de la humanidad es como como un padre de la raza humana que no es el primer avatar que no es no tiene nada que ver con los avatares vale los avatares cuando hay cuando la manifestación está bailando y hay un momento de crisis la divinidad manda un Amsha una parte suya a resolver para que lo orden para sostener porque el caos siempre es decir este estado de vigilia nos gustaría que todo fuera bonito pero no va a ser nunca así porque es una lucha de oscuridad y luz de caos y armonía es la naturaleza de este plano los utópicos tienen que esperar mucho porque aunque haya fases más armoniosas hay una parte de este orden de este plano de conciencia que es el desorden que también es parte del orden entonces no puedes limpiar nunca del todo la casa siempre queda una mota de polvo entonces los avatares son estos descensos de la divinidad para restablecer el orden el mano es una función como padre de la humanidad en una era determinada o en una serie de eras determinadas son funciones distintas vale 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 es que ahora para los que no desde hace mucho tiempo hay hay una charla pendiente sobre los avataras y ahora lo que no quería es pero como es mi tema personal no puedo evitarlo es tu gran tema no puedo evitarlo perdonad suami es que yo casi que lo dejaría aquí si dime me dejas leer alguna frase sobre el tiempo lo que tú quieras de algún Mahatma Inglue contemporáneo si, si, si mira tiempo del tiempo a la intemporalidad ahí le podemos leer a Ramana Maharshi las eras de evolución e involución del cosmos de millones de años humanos de duración son sólo un instante para algunos seres para otros un abrir y cerrar de ojos para otros una larguísima era es únicamente el pensamiento lo que se lo que se describe con los nombres de tiempo y espacio es bajo la influencia de la mente que el tiempo y el espacio han llegado a existir la realidad del tiempo se basa en la imaginación y está en la actividad de la mente la experiencia del tiempo no existe para aquellos que pueden aquietar la actividad de la mente por medio de la meditación del mismo modo que esta creación aparente del mundo es sólo una ilusión también la manifestación de un momento de tiempo o de toda una era es sólo una ilusión dice Ramana Maharshi y si le queremos leer la Mandukya Upanishad ¿sí? ¿seguro, eh? sí, sí, sí segurísimo bien Mandukya Upanishad es el sabio Gaudapada el maestro del maestro de Shankara este mundo con todos los seres animados y objetos inanimados todo lo que es percibido por la mente es solamente mente cuando la mente cesa la dualidad desaparece y continúa ningún ser individual ha nacido jamás no existe causa alguna que pueda producirlo esta es la verdad suprema nada ni nadie ha nacido jamás esta es para Marta la verdad absoluta lo único que existe es una conciencia suprema eternamente libre y esto es lo que somos y nada y nadie ha nacido jamás no no si vamos a este espacio interior aquí no hay nacimiento ni muerte y Nisargadatta Marash para terminar Nisargadatta dice vuestra idea acerca del tiempo es que nacisteis en un pasado que estáis ahora en un presente y que envejecéis y avanzáis hasta un futuro desconocido ¿habéis pensado alguna vez lo falso que es este concepto? lo que sois como conciencia en mayúsculas conciencia presente es intemporalidad lo que creer ser lo que creéis ser es duración tiempo pero lo que subjetivamente sois es intemporalidad ¿reís que habéis nacido? pero lo único que nació fue la idea de duración eras no eras depende de cómo lo mires existen los yugas no existen los yugas depende de qué estado de conciencia te coloques ¿todo es únicamente perfección? sí hay eras que llevan muchos cambios también y este es el baile este es el grandioso juero depende de dónde la mente se coloque esto toma fuerza pero hace falta hace falta que la mente tome la forma de los yugas y el cambio o que la mente tome recupere la forma de la conciencia y el no cambio perfecto pues si lo reciba mira por historias que no vienen al caso bueno te debes igual lo voy a contar hoy desde hace 15 días decidí por consejo de alguien estarme dos meses sin meditar me voy a tomar después de 19 años dos meses de vacaciones alguien me dijo mira te has pegado una currada estás pegándote una currada y en ningún momento no te has tomado ningún momento para relajarte tío relájate reponte y luego sigues meditando pero tómate dos meses de vacaciones me dieron este consejo y lo encontré súper lógico porque llevaba ahora me estoy desnudando aquí en directo llevaba un puedo mejorar puedo mejorar puedo mejorar puedo mejorar puedo mejorar puedo mejorar puedo llegar a grados de meditación más profundos puedo llegar a grados papapapapa. Y me he pasado 19 años así. Y hace 15 días me dijeron, eh, para tío, para, tienes que hacer un trabajo de autoaceptación. Y cuando hayas hecho ese trabajo de autoaceptación, de reconocer el trabajo que has hecho, reconocer dónde estás, ahí vuelve a meditar, pero tómate dos meses de vacaciones y ahora cuando te oía decía esta noche me pegaría una meditación a tu salud ¿me dejas decir algo? sí, por favor las vacaciones es mentalidad burguesa ¡ostras, no jodas! las vacaciones el ser que vive intensamente nunca hace vacaciones y en la práctica espiritual nunca hay vacaciones lo que sí que tienes que despejar es toda expectación debes de sentarte como un samurái japonés sin esperar nada ni buena meditación ni mala meditación ni progreso, ni avance todo esto son pensamientos esto es nada, hierba seca siéntate, punto punto pero siéntate siempre siéntate siempre lo siento por tu amigo esto es otra versión todo tiene muchas versiones no, no, no es que sí que sí yo daría las vacaciones a las vacaciones a él se le ocurre ir de vacaciones siempre hay cosas importantes que hacen vale, claro es que me acabo de dar cuenta del error que cometía hablando ahora contigo claro, había una expectativa detrás de la meditación donde vaya mierda de meditación te has tirado hoy que no has logrado esto es lo que hay que mirar 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 uno se sienta como una piedra ve lo que ve o no ve lo que no ve y no se machaca por lo que ve ese día o deja de verlo para nada es igual aunque sea que estás pensando en el día de mañana que tienes un programa es igual tú siéntate sin esperar es por aquí todo logro es falso todo logro es un concepto mental es una cadena es cuando accedo al espacio anterior a todo logro el logro pertenece al sujeto el logro pertenece al sujeto cuando accedo al espacio que no hay sujeto el logro la tontería del logro ya estoy en el espacio de gran descanso es aquí donde quiero llegar entonces todavía todavía hay días de progreso de avance suelta, suelta, suelta claro pero ahora cuando has hecho meditaciones es algo tan sencillo como yo apago la televisión me quedo en la habitación me quedo a oscuras en el salón me quedo mirando primero hago mis pranayamas y hay un momento en el que veo el puntito rojo de la televisión del led y fijo la vista ahí y es venga no hay nada no hay nada no hay nada déjalo pasar déjalo pasar fuera fuera entonces ahí hay momentos que son que no se puede describir que me parece que no hace falta que te describa que te describa nada y hay días que tú ves el puntito y el puntito baila el puntito se mueve de ay tío y cuando claro tú sabes qué estados puedes alcanzar y te das cuenta que no llegas vaya striptease estoy haciendo hoy ¿eh? ¿qué hago ahí? esa ha sido mi lucha durante mucho tiempo de ojo no, no la técnica es la técnica del samurái la cesación de la lucha el mínimo el mínimo pensamiento mínimo esfuerzo ¿qué lucha? la meditación no puede ser una lucha yo me siento me entrego y hasta donde llegue dejo cuelgo a José Luis es José Luis ¿no? cuelgo a José Luis con la chaqueta me siento sin José Luis y la mente puede estar más tranquila o menos es igual es igual si tienes alguna técnica con la respiración o más haces lo que tengas que hacer pero no dices si ha sido una buena meditación ni mala no existe te sientas día tras día tras día y si hay una aspiración auténtica por la infinitud esto se manifiesta la infinitud te viene a buscar porque la infinitud es tu naturaleza es nuestra naturaleza estamos en la infinitud hablando del tiempo imagínate ahora me metes en un dilema el dilema es mental vale, vale que sí ahora que vayas sea como sea el primer principio de la hermética el todo es mente lo último que has leído a mí me ha resonado mucho a todo es mente y claro lo ibas leyendo y pensaba ostras esta noche tienes que meditar y pa esa colisión te voy a hacer caso ¿cuándo vamos a la hermana de este hombre? a ver suami si alguien estáis muy bienvenidos pero me ha llegado un rumor que viene solo un día sí esto es lo que iba a decir ahora me parece que no iré solo un día ven tres días mínimo que sí que sí que sí adicionalmente uno pasa tres noches cuando viaja bienvenido como si quieres una semana pero un día no hombre me acabo de dar cuenta que un día se me iba a quedar cortísimo claro hablamos tranquilamente y vamos creando algo claro muy bienvenido tú pues resérvame al menos elba y quien quiera venir gracias que esta transmisión se hace desde Kaila a Ashram sí lo que iba a preguntar por favor puedes decir a si alguien nos está viendo este vídeo y quiere localizarte o quiere ir a tu Ashram ¿dónde te puede encontrar? ¿a mí? sí si alguien quiere decir ostras que ve este vídeo que le pilla con el paso cambiado ¿quién es este hombre? yo quiero ir a verlo este Ashram está se llama Kailas Ashram está en la provincia de Zamora en el pueblecito de Brandilanes y habría que escribir un mail por ejemplo o una llamada el mail es Advaita Bitlia esto no sé si lo podéis poner sí lo pondremos lo pondremos debajo Advaita Bitlia arroba gmail punto com o Kailas Ashram ¿no? Kailas Ashram arroba gmail punto com esto os lo enviamos ahora vale y luego un teléfono que yo no me lo sé pero hay un teléfono también que también nos enviamos en un momento os lo envían vale yo lo sobreimpresionaré y espero que para marzo febrero marzo abril del año próximo nos veamos al menos cuatro días si Suami hiciera alguna visita por Cataluña os pasaría a ver ole pero pero de momento no me estoy moviendo desde que vine aquí no me he movido lo más lejos está Mora con el frío que hace no te muevas demasiado luego más adelante Suami muchas gracias de verdad un placer un placer a vosotros salutaciones y hasta siempre pues nos vemos mañana mañana tendremos a Honorio Jimeno hablándonos sobre el simbolismo de la cruz y luego a Luis Botinas hablándonos sobre la influencia que tuvo en él René Guenón y hasta qué punto para cualquier occidental al menos una lecturilla rápida de René Guenón le puede abrir como me pasó a mí la mente a otras cosas muchísimas gracias Suami ha sido un placer nos vemos en cuatro meses tres, cuatro meses un abrazo muy bien adiós chao nos vemos al siguiente Pro 21 es una situación única en el mundo me atrevo a decir eso porque no conozco otra asociación que trate tantos temas tan importantes todos tan diversos y al mismo tiempo tratados todos contra corriente si alguien conoce una asociación similar pues que nos ponga en contacto que vamos a colaborar la asociación para el cuidado de la vida en un planeta vivo y añadimos posteriormente días de recuperación de la armonía el lema que estamos usando y que cristaliza toda esta actividad y que estamos usando en los últimos años es vida verdad libertad identidad la cuaterna entera completa unitaria vida verdad libertad identidad que es una cuaterna un lema que cuando lo explico o cuando simplemente lo menciono pues no encuentro nadie que no me guste que lo puntúe un 8 o 9 o un 10 pues depende pero siempre es buena nota y creo que es algo que concentra el espíritu de la asociación y el espíritu de la inmensa mayoría de personas cuando se atreven a ver la realidad cada cara mirando los ojos de que estamos en una sociedad donde nuestros dirigentes niegan de una forma u otra niegan vida verdad libertad identidad pues alguien que acaba de enterarse de que existe una asociación llamada prueba 21 lo que le recomiendo es que entre en la página web y allí encontrará por un lado una recogida una parte de las actividades que estamos que hemos hecho desde hace 32 años estamos viendo hacia el 33 y también encontrará más actividades que estamos programando cuando recibimos algún mensaje de agradecimiento pues a menudo se nos humedecen los ojos y agradecemos claro estos mensajes pero pedimos un paso más y es conocernos mejor y dar el paso de hacerse socio de ProNau21 porque si podemos en cada momento decir aquello que queremos decir aquello que consideramos que es adecuado decir pues es porque somos independientes desde el principio hemos rechazado comisiones ni de empresas oficiales que no nos ofrecen ni de empresas alternativas que si nos han ofrecido y las hemos rechazado así como subvenciones tampoco pedimos subvenciones porque sabemos que con lo que estamos proponiendo defendiendo explicando pues no nos van a dar subvenciones y por tanto ya no perdemos el tiempo haciendo gestiones para conseguirlas toda nuestra independencia depende y por eso pedimos ayuda solidaridad compromiso depende de las cuotas de los socios y todos los ingresos que conseguimos con nuestras actividades con nuestros cursos con nuestra biblioteca con nuestra librería tenemos un servicio de librería estos son los ingresos que vamos teniendo y que permiten que podremos adelante además claro está de las horas dedicadas voluntariamente por colaboradores que quieren que la asociación continúe vamos hacia los 33 años pues quieren que lleguemos a los 333 pues para hacerse socio una forma automática digamos de hacerlo es entrando a la página web buscando el enlace el lugar donde puede hacerse socio rellenando la ficha poniendo los datos ahí que se piden no hay ninguna cuota fija ni mínima cada uno pone aquello que puede la periodicidad que puede es decir nadie mejor que la persona que ha decidido hacerse socio por la 21 para apoyarnos sabe cuáles son sus condiciones económicas de sobrevivencia y que quiere que puede poner contribuir a la asociación la otra forma es pasando por la asociación pues entonces ahí se puede hacer directamente o recoger unos trípticos donde también se puede rellenar en casa con toda tranquilidad se puede hacer mediante pago bancario se puede hacer bueno distintas formas que aparecerán ahí en pantalla con la asociación con la asociación con la asociación que es Gracias.